Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad del servicio del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Irene Salas Giraldo, soy residente de primer año en anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y mi asesora para la realización de esta charla fue la doctora Olga Giraldo, a quien agradezco por toda su colaboración durante la realización de la misma. Les pido disculpas de antemano porque estoy un poquito enferma y un poquito disfónica, entonces de pronto para un momentico. Bueno, vamos a hablar entonces de exmedetomidina, usos y recomendaciones en anestesiología. El contenido de la charla de hoy será un breve recuento histórico, algunas generalidades del medicamento, algo de la farmacocinética sin ahondar mucho en esto. Nos vamos a centrar más que todo en la farmacodinamia relacionada con los usos clínicos que le podemos dar al medicamento. Finalmente haremos un pequeño apartado acerca de los nuevos usos clínicos y para finalizar daremos unas conclusiones y unos mensajes para llevar a casa. Entonces empecemos con la historia. En los años 70 se empezó a ver en estudios animales la primera evidencia de los efectos analgésicos de los agonistas alfadrenérgicos, empezando pues por la clonidina, al mostrarse como ahorradores de anestésicos inalados. A partir de ahí surge la necesidad de intentar estudiar más a profundidad los agonistas alfados. Recordemos que la clasificación de receptores alfa 1 y alfados se había ya definido desde mediados del siglo XX. En 1980 se desarrolla la medetomidina, un potente agonista alfados, y se empezó a ver que sus efectos adrenérgicos estaban mediados por el D en antiómero, es decir, la dexmedetomidina. Es así como en 1991 se publica el primer artículo en Anesthesiology acerca de la posible aplicación de los alfados en anestesia humana. Hasta entonces la clonidina estaba aprobada exclusivamente para la hipertensión arterial. Este artículo describe los efectos sedantes de la clonidina y hace una comparación con la información que ya se tenía sobre estudios animales. En 1999 entonces, la FDA aprueba el Presex, que es la marca americana, como sedante para adultos en ventilación mecánica en UCI hasta por 24 horas. Posteriormente, en 2008, la aprueba además para sedación de pacientes no intubados antes o durante cirugía u otros procedimientos menores. En 2011, la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea, aprueba el Dexor, que es el análogo del Presex, pero en Europa, para la sedación de pacientes adultos en UCI que requieren niveles de sedación que permitan arousal. A partir de ese momento entonces los usos of label son cada vez más frecuentes. Hablando entonces de las generalidades, debemos recordar las diferencias entre los receptores alfa. Sabemos que ambos son acoplados a proteína G, siendo los alfa 1, G sub q, que terminan aumentando la disponibilidad de calcio intracelular, generando así contracción del músculo liso, vasoconstricción y midriasis. Mientras que los alfa 2 son G sub i, i de inhibición, y actúan a través del ADN-el ciclase, disminuyendo el AMP cíclico y regulando a la baja la liberación de norepinefrina. Farmacológicamente entonces hablamos de la razón alfa 2, alfa 1 para hablar de la potencia de estos medicamentos. Esa es la principal diferencia entre la dexmedetomidina y la clonidina, puesto que la dexmedetomidina tiene una razón alfa 2, alfa 1 de 1620 a 1, mientras que la clonidina de 220 a 1, es decir, es un potente agonista alfa 2. Existe en el mercado un antagonista llamado atipamezol, que genera una rápida reversión de los efectos hemodinámicos y en dosis altas revierte incluso la sedación, pero no está disponible en el mercado colombiano. Como mencioné anteriormente, está probada hasta por 24 horas, sin embargo, se ha demostrado que es segura hasta por 30 días. Además, es un medicamento parte del PBC, lo que antes llamábamos el POS, la ampolla de Precex cuesta aproximadamente 152 mil pesos, sin embargo, hay otras marcas en el mercado que cuestan alrededor de 70 mil pesos, entonces en realidad no es tan cara como uno podría pensar. En cuanto a las características físico-químicas, sabemos pues que es un fármaco hidrosoluble, que es el dextroisómero de la medetomidina, la medetomidina es un fármaco que se sigue utilizando como sedante, como hipnótico y como analgésico en veterinaria. Vienen ampollas de 200 microgramos en 2 mililitros y estas ampollas hay que diluirlas con solución salina normal para alcanzar una concentración de 4 microgramos mililitro o también vienen frascos ya listos, que son por ejemplo los que tenemos en algunos de los hospitales a los que más vamos, de 200 microgramos en 50 o de 400 microgramos en 100. Las dosis recomendadas por las casas farmacéuticas, Precex nos recomienda una dosis de carga de 1 microgramo por kilo en 10 minutos en un bolo y luego una infusión de 0.2 a 0.7 microgramos kilohora para sedación en UCI o hasta 1 microgramo kilohora para otros procedimientos, mientras que dextrois no nos plantea esa dosis de carga inicial, sino que nos plantea iniciar con una infusión de 0.7 microgramos kilohora y luego titular entre 0.2 y 1 microgramo kilohora. Hablando un poco entonces de la farmacocinética, con respecto a la absorción, a pesar de que está probada solo para uso intravenoso, se han investigado otras rutas de absorción, administrada por ejemplo por biooral que tiene un gran efecto de primer paso con una baja disponibilidad, solo del 16%, sin embargo la absorción mejora mucho a través de mucosas nasal y oral, alcanzando una biodisponibilidad hasta del 82%. En cuanto a la distribución, tiene un alto porcentaje de unidad proteínas, aproximadamente del 94%, sobre todo a la albúmina y a la alfa-1-glicoproteína ácida. Es altamente lipofílica por lo que tiene un alto volumen de distribución, aunque hay varios estudios que demuestran que esto es muy variable en pacientes en UCI. Se distribuye rápido por todo el cuerpo, cruzando la barrera hematoencefálica y la barrera hematoclacentaria. Tiene un metabolismo hepático con un índice de extensión de 0.7, es decir, es dependiente del flujo sanguíneo y no de la capacidad extractora, por lo que los efectos cardiovasculares que más adelante veremos podrían llegar a modificar su propio metabolismo. Se metaboliza por N-glucoronidación en su mayoría, pero también en parte por hidroxilación y metilación, genera metabolitos inactivos. Y tiene una depuración de 0.6 a 0.7 litros minuto que en general no se afecta con la hipoalbuminemia. Se elimina por vía renal en el 25% y por vía fecal. Tiene una vía media de eliminación de 2 a 3 horas, que es mucho menor a la de la clonidina, que es de 6 a 10 horas. Y una vía media sensible al contexto, más o menos de 4 minutos en perfusiones de 10 minutos o de 250 minutos en perfusiones de 8 horas. En pediatría se han estudiado entonces cómo cambia la farmacocinética y se han encontrado diferentes resultados. Estos dos estudios que traigo son hechos en pacientes en UCI o en posoperatorio. Ambos usan modelos farmacocinéticos bicompartimentales alométricos para generar pues como las hipótesis. En general, ambos coinciden en que la depuración cambia según la edad, siendo esta menor entre más pequeño sea el niño. En neonatos entonces se han descrito depuraciones desde el 43, este estudio dio, hasta el 54% de los valores del adulto, por lo que los autores de ambos estudios plantean una reducción del 30 al 40% de la dosis por peso normal, siendo mayor esta reducción, o sea, más tirando hacia el 40%, si los niños son menores de dos semanas. En niños más grandes no es claro cómo se debe cambiar la posología. ¿Por qué? Porque se han encontrado que los valores del adulto en algunos estudios se encuentran que se alcanzan al mes, mientras que en otros estudios como este de arriba se encuentran que al año apenas tiene el 84.5% de valores del adulto. Lo que sí se sabe es que la concentración plasmática target para sedación es muy similar a la de los adultos y que dosis de hasta 0.75 microgramos kilohora son seguras en esta población. En cuanto a otras poblaciones especiales, entonces entendiendo lo anterior, hay algunas consideraciones farmacocinéticas que debemos tener en cuenta. La enfermedad renal no afecta significativamente la farmacocinética. Sin embargo, los efectos sí son más prolongados por menor grado de unión a proteínas. Sin embargo, no hay recomendaciones específicas en cuanto a cambios en la dosis. Se creería que de pronto podríamos ser un poquito más cautos y dar dosis más bajitas, pero realmente no hay un consenso pues en la literatura. En cuanto a la enfermedad hepática, sabemos que disminuye la depuración a medida que avanza la enfermedad hepática. Entonces la depuración más o menos en un Cheida es un 74% de la depuración normal, en un B es 64% y en un C es 53%. Algunos autores han planteado también disminuir la dosis, pero tampoco está bien establecido. En niños, como les decía, Presex es of label. Dexdor sí está aprobado para mayores de un año. En general, en mayores de un año no hay consideraciones especiales. Como decíamos ahorita, en neonatos sí debemos reducir la dosis. Esto se explica por el metabolismo hepático y maduro que tienen este grupo poblacional, una menor cantidad de albumin y de proteínas plasmáticas que generan un aumento en la fracción libre del metabolismo y en la vida media. Además, tienen una barrera hematoencefálica inmadura, por lo que hay alteraciones farmacodinámicas que nos generan que la dexmedetomidina tenga un mayor poder sedante y analgésico. En ancianos se sabe que los efectos sedantes son mayores, por lo que usualmente requieren menos dosis, pero tampoco está claro cuánto debe ser el ajuste. Se sabe que con dosis de carga más de 0.7 microgramos kilo presentan más bradicardia e hipotensión, por lo que algunos autores han planteado no poner bolo en este grupo o ponerlo, pero luego seguir con una infusión mucho más bajita. En obesos es un fármaco muy útil y muy llamativo, precisamente porque estos pacientes tienen predisposición a depresión respiratoria y SAOS, entonces es un grupo que se beneficia mucho del perfil del medicamento que vamos a ver más adelante. En ellos se recomienda hacer un ajuste de la dosis por masa magra y no por peso real. Esto a partir de varios estudios farmacocinéticos que se han hecho varios modelos, que se ha encontrado que se correlaciona mejor la masa magra con la dosis, con la concentración plasmática. En maternas, en realidad hay pocos estudios pues bien controlados, sabe que pasa la barrera hematoplasentaria, pero que desaparece muy rápido. Se han hecho estudios con administración intratecal de dexmedetomidina y ha demostrado pues tener un mejor bloqueo sensitivo, pero además ha demostrado ser segura para el recién nacido porque no se han presentado efectos adversos ni diferencias en el APGAR ni en la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, pues es categorías en embarazo porque pues faltan estudios como de buena calidad. Pasemos entonces a la macodina media y a los usos clínicos. En esta figura podemos observar las funciones fisiológicas de los receptores de alfados. A la izquierda vemos como la misma noradrenalina hace un feedback negativo sobre su propia liberación a través de los receptores de alfados, o sea, lo que genera hipotensión, analgesia y sedación. A la derecha vemos un mecanismo similar dado por receptores de alfados en glándulas suprarrenales que nos va a disminuir la liberación de catecolamides. Pero entonces, ¿cómo funciona la dexmedetomidina? Durante la vigilia, voy a poner acá el cursor, durante la vigilia, el locus ceruleus pontino produce noradrenalina que va a inhibir el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo. Eso genera que no se produzca ni GABA ni galanina, lo que hace que se produzca histamina aquí en el núcleo tubero mamilar, lo que en áreas corticales y subcorticales termina induciendo el despertar. Esto es lo que sucede en la vigilia. ¿Qué pasa en el sueño y qué pasa con la dexmedetomidina? Actúa sobre los receptores alfados en este locus ceruleus pontino, que es muy rico en estos receptores. Inhibiendo la adenilciclasa, disminuye el AMP cíclico, inhibe la liberación de noradrenalina, quita la inhibición que teníamos sobre la producción de GABA, entonces este núcleo preóptico ventrolateral empieza a secretar GABA y galanina hacia el núcleo tubero mamilar y eso a su vez inhibe la liberación de histamina, lo que genera una pérdida de la conciencia. La calidad de la sedación producida entonces es muy diferente a la de medicamentos que actúan a través de receptores GABA, porque lo que hace es disminuir la actividad del simpático y el nivel de arousal, entonces el resultado es un patrón muy similar al sueño fisiológico no REM, en el que los pacientes son fácilmente despertables y obedecen órdenes. ¿Qué efectos tenemos entonces en el sistema nervioso central? Como les decía, entonces es una sedación con un patrón fisiológico del sueño, con la capacidad de obedecer órdenes y esto se hace con concentraciones plasmáticas de menos de 1.9 nanogramos mililitro, porque se ha visto que con concentraciones superiores a estas pierden esa capacidad. ¿Qué usos clínicos tenemos entonces? El primero de ellos es la premedicación. En este contexto hay estudios, tanto en niños como en adultos, que han intentado determinar si la de exmeditomina puede ser una buena opción comparada con benzodiazepinas u opioles. En niños, por ejemplo, algunos estudios como este primero que traigo del 2020, ha encontrado que ver sus midasolam genera una menor incidencia de agitación en el despertar con menor nausea si hubo un interés operatorio. Sin embargo, otros estudios como este RCT de Bronfog del 2021, en niños para cirugía lectiva, encontró todo lo contrario, que la de exmeditomina generaba mayor ansiedad y mayor sedación, sin diferencias en el distrito, en el estrés que les producía pues la canalización de la vena. Entonces hay muchos estudios en niños con resultados controversiales, por así decirlo. En adultos, los resultados si son un poquito más coherentes, ha demostrado que disminuye la dosis necesaria de Propofol para la inserción de supraglóticos, incluso de tubo endoquial, menor dosis total de Propofol y en estudios, por ejemplo, de TECAR ha demostrado atenuar la respuesta hemodinámica producida pues por esta terapia. El segundo y quiso principal uso clínico que tenemos para este medicamento es la sedación en UCI. Desde el 2007 entonces tenemos los primeros estudios con evidencia fuerte a favor de la de exmeditomina. En esta diapositiva les traigo el MENDS, que es un RCT con 106 pacientes de UCI bajo ventilación mecánica, perdón, que comparaba la sedación con dexmeditomidina versus la sedación con lorazepa y que tenía como desenlace principal la disfunción cerebral entendida como un desenlace combinado entre días libres de delirio y días libres de coma. Este estudio encontró entonces una menor incidencia de coma y una menor incidencia del desenlace principal sin lograr demostrar diferencias ni en mortalidad ni en costos. Dos años después se publica en JAMA un nuevo RCT multicéntrico en 68 centros con 375 pacientes comparando dexmeditomidina versus midazolam también para sedación en UCI. Este estudio demostró que la dexmeditomidina es no inferior al midazolam en cuanto al tiempo de RAS en target, es decir, la calidad de la sedación. Como vemos, la PENO fue estadísticamente significativa por lo que podemos decir que no es inferior al midazolam. Además, demostró una menor duración de la ventilación mecánica sin demostrar una disminución de la estancia en UCI. Como efecto adverso, los pacientes del grupo de dexmeditomidina sí presentaron mayor bradicardia pero no que requiriera ninguna intervención farmacológica y además presentaron una menor prevalencia de delirio. Bueno, en el 2012 también en JAMA sale este RCT que es uno de los RCT más grandes y más importantes de este medicamento que comparó dexmeditomidina a dosis de menos de 1.4 microgramos kilohora versus midazolam en el midex y propofol en el prodex. ¿Qué encontraron? Que comparado con midazolam generaba una menor duración de la ventilación mecánica, pero con el propofol no lograron encontrar lo mismo. Lo que sí encontraron en ambos fue una mayor capacidad para comunicar dolor, mayor hipotensión y bradicardia sin diferencias en la mortalidad ni en estancia en UCI, por lo que los autores concluyen que la dexmeditomidina no es inferior ni al midazolam ni al propofol y que podría traer beneficios clínicamente importantes versus la sedación estándar porque esa capacidad de despertar de los pacientes y la habilidad para comunicar el dolor podría llegar a traducirse en un uso apropiado de opioides y podría facilitar la recuperación. Finalmente, traigo entonces esta revisión sistemática y metanálisis publicada en el 2015 que incluyó 7 estudios y 1.624 pacientes comparado a dexmeditomidina versus los sedantes tradicionales, es decir, propofol, midazolam y lorazepa. En general, se encontró una reducción en la medida geométrica de la ventilación mecánica en un 22%, esto con evidencia de baja calidad y de consecuencia una disminución en la estancia en UCI de un 14%. En cuanto a efectos adversos, solo encontraron mayor bradicardia con un RR de 2.1, sin diferencias ni en delirium ni en mortalidad. Eso es lo que tenía como en cuanto a sedación en UCI. Pero entonces, después de que se vio que servía para sedación en UCI, se planteó la posibilidad de que, bueno, si sirve para sedar pacientes en UCI, será que también sirve para sedar pacientes en el intraoperatorio, sobre todo en pacientes llevados a técnicas regionales. En este escenario, comparada con propofol, en los estudios de los últimos 5 años quedan demostrado. Demostraron la menor obstrucción de la vida aérea en pacientes con SAOS, una menor incidencia de delirium, de disfunción cognitiva posoperatoria y de estancia hospitalaria en pacientes mayores de 65 años. Esto sobre todo en modelos ortopédicos y de reemplazo total de cadera. Y menor consumo de opioides y mejor puntajes en la escala visual análoga del dolor en las primeras 48 horas posoperatoria, también en estudios ortopédicos. Comparada con MIA Solam, ha demostrado una menor variación del RAS, es decir, una mejor calidad de la sedación, una menor agitación, menos complicaciones dadas por menos hipotensión y depresión respiratoria, menos escalofríos y menos sedación residual posoperatoria. Y comparada, por ejemplo, con cesárea, con no dar dexmeditomina en modelos como la cesárea, eran pacientes llevadas a raquidia o a raquidia epidural combinada, que se encontraba que cuando se va la dexmeditomina intravenosa, genera un mayor bloqueo sensitivo, de mayor duración, con un menor tiempo de inicio, con una mayor analgesia y una mayor sedación, también con menor náuseas y vómito posoperatorio. Entonces se ha planteado pues que también es muy buena para sedar pacientes en el intraoperatorio. Se ha planteado además en el contexto de una anestesia libre de opioides. Digamos que el efecto ahorrador de opioides, tanto de opioides como de hipnóticos de la dexmeditomina, ha sido ampliamente estudiado en muchos estudios. En la tabla observamos, por ejemplo, como la dexmeditomina como parte de la anestesia balanceada, tiene efecto ahorrador de seborane, de desflorane, de propufol, de remifentanil. Esto digamos que está claro en la literatura. Pero entonces ha surgido la duda si se puede usar la dexmeditomina para reemplazar el opioide. No para disminuirlo, sino para reemplazarlo. Entonces, hay dos contextos grandes. El primero, en Tiva, este primer estudio que les traigo es un estudio de 40 pacientes programados para fusión lumbar que compararon propufol más remifentanil versus propufol más dexmeditomina. Y la idea era mantener un BIS entre 40 y 60%. Ambos tenían infusiones de PCA de hidromorfona en el posoperatorio. Y este estudio lo que logró demostrar es que los pacientes en el grupo de dexmeditomina tenían menores puntajes de BAS, posoperatorio, menor consumo de opioides por PCA y menor náuseas y BOM. Ya este segundo estudio que traigo acá, ya no es en el contexto de Tiva, sino en anestesia balanceada, es un estudio que se hizo en el 2018 con 50 pacientes. Un grupo fue llevado a anestesia general con sufentanil y otro con dexmeditomina, ketamina y lidocain. Ambos tuvieron la inducción con propufol, rocuron, y se hizo el mantenimiento con segurán. El grupo libre de opioides, es decir, el de la dexmeditomina, presentó una mayor calidad de la recuperación, menor consumo de opioides, sin alteraciones, sin diferencias en las alteraciones hemodinámicas intraoperatorias, lo cual era muy importante por lo que digamos que el gran temor con la dexmeditomina, como vamos a ver más adelante, es la bradicarte que puede generar. Entonces, pues parece que hay algunos estudios que apuntan a que se podría llegar a reemplazar el remifentanil o el sufentanil o bueno, el opioide con el que se esté balanceando la anestesia con la dexmeditomina. Sin embargo, a pesar de que varios estudios han demostrado las posibles ventajas de la dexmeditomina sobre el remi, no todos tienen los mismos resultados. Les traigo entonces este estudio publicado en el 2021. Es un RCT muy diéntrico que se realizó en 10 hospitales de Francia con 314 pacientes y comparaba dos grupos en cirugía no cardíaca, varios modelos quirúrgicos. Ambos con propofol, desflurane, infusión de ketamina y lidocaina y PSA de morfina posoperatoria. A ellos recibían el intraoperatorio infusión de remifentanil y otro infusión de dexmeditomina. El desenlace principal era un compuesto de las reacciones a esas de los opioides dado por ilio, hipoxemia y disfunción cognitiva. Contrario a lo que creían los autores, se encontró una mayor incidencia del desenlace compuesto, un 78% versus un 67% en el grupo de la dexmeditomina. En general, esto se explicaba por la mayor incidencia de hipoxemia porque en realidad no encontraron diferencias ni en el ilio ni en la disfunción cognitiva. Como dicen las escenarios, se encontraron un menor consumo de opioides, una menor nausea y vómito posoperatorio, pero un mayor tiempo de extubación prolongada y mayor tiempo en la unidad de cuidados postanestésicos. Este, además, encontraron una mayor incidencia de bradicardia que requiría la tropina. Por este motivo, este estudio en diciembre de 2018, cuando ya habían reclutado 309 pacientes, se decidió bajar la dosis de dexmeditomina a máximo un microgramo kilo min hora. Finalmente, después, un mes después, o sea en enero, se decidió suspender porque se presentaron cinco episodios de bradicardia grave en el grupo de dexmeditomina. Tres de estos episodios llevaron asistor. En este periodo, en este mes, solamente se habían incluido siete pacientes. Todos los casos de bradicardia se dieron antes de la disminución de la dosis y ninguno llevó a secuencias. Cuatro de los cinco casos de bradicardia ocurrieron durante la insuflación del neumoperitoneo en contexto de una laparoscopia. Y el otro fue una señora que pesaba como 40 kilos y no se tuvo en cuenta su bajo peso y se le dio casi que el doble de la dosis. ¿Qué dicen los autores entonces como conclusión de este estudio? Que llama la atención pues que la dosis, uno, la dosis de dexmeditomina estaba guiada por la frecuencia cardíaca porque todavía no tenemos un gol estándar para medir analgesia. Dos, que a diferencia de otros estudios se usaron dosis en general altas de dexmeditomina, por lo que habría que replicar el estudio usando dosis de pronto más bajas. Sin embargo, los autores hicieron un análisis post hoc con dosis bajas, lo que ellos consideraban dosis bajas de menos de punto 9 y altas de punto mayor de punto 9 y encontraron realmente los mismos resultados. Entonces, la conclusión grande es que ellos dicen que no consideran una recomendación actual, una anestesia libre de pioides con dexmeditomina en modelos quirúrgicos laparoscópicos, precisamente por esto, pero que pues necesitamos estudios más grandes que permitan ver si esto fue una cosa aislada o realmente hay una correlación. También se ha planteado entonces para la sedación para procedimientos. En este escenario, perdón, tiene evidencia tanto en niños como en adultos. Los primeros dos estudios, ambos son del 2010, demuestran que cuando la dexmeditomina ha sido comparada con placebo, pues demuestra requerir menor miasolam de rescate, lo que no nos sorprende. Además, en niños ha demostrado disminuir la agitación del despertar, el dolor y la desaturación. En el escenario, por ejemplo, de broncoscopia, comparada con miasolam, también ha demostrado una menor necesidad de miasolam de rescate, con mayor satisfacción de la persona que realiza la broncoscopia y una recuperación más rápida. Sin embargo, hacen mayor hipotensión y bradicardia, pero no que requieran conductas adicionales. Por el contrario, con el Propofol no se ha logrado demostrar diferencias en cuanto a la sedación, pero sí se ha encontrado una menor incidencia de hipercapnia con menor satisfacción del paciente. Entonces, digamos que la evidencia es que puede ser superior al miasolam, pero no tanto así como el Propofol. Y hay múltiples estudios, obviamente en aras del tiempo no los traje todos, pero hay evidencia en ecotransesofágica, en colonoscopias, en litotripsia, en cirugía de retina. Digamos que hay muchísimos escenarios donde la dexmeditomina se podría usar. Además, se puede usar en neurocirugía, puesto que no afecta los potenciales corticales evocados, lo que permite el uso de neuromonitoreo, previene el aumento de la PIC durante la intubación y la extubación y la inserción de pines, y además en cirugía de epilepsia no cubre la actividad epiléptica. Finalmente, entonces, con respecto a los usos clínicos, según sus acciones en el sistema nervioso central, sabemos que puede servir como analgésico. Hay dos mecanismos que explican la analgesia. Un mecanismo medular mediante el cual la dexmeditomina potencia las vías inhibitorias descendentes por activación de interneuronas inhibitorias, inhibiendo así la liberación de sustancia P y generando hiperpolarización de la neurona de segundo orden. Un mecanismo central en el cual la disminución de noradrenalina en el área preóptica del hipotálamo desinhibe la inhibición de las proyecciones de los núcleos de la rauza. Desde el 2004, entonces, hay bibliografía que describe que es menos efectiva que los opioides en monoterapia, lo cual tampoco nos sorprende y no genera una buena analgesia para estímulos térmicos y eléctricos. Sin embargo, en los últimos años se ha plantado su rol como ahorrador de opioides. Entonces, no es que vayamos a reemplazar el opioide como analgésico, sino que vamos a disminuir el consumo de opioides. En los dos primeros estudios quedó demostrado entonces que la infusión de dexmeditomina disminuye este consumo de opioides, el dolor posoperatorio y las náuseas y vómitos posoperatorios. Este primer estudio es versus morfina, el segundo es versus tramadol. Estos resultados están entonces en sintonía con los hallazgos de una revisión sistemática de Cochrane que incluyó 7 estudios y 422 pacientes, que también demostró disminuir el consumo de opioides de rescate posoperatorio. Cabe resaltar pues que esta revisión sistemática no se hizo meta-análisis por heterogeneidad. Bueno, pasemos entonces un poquito a los efectos cardiovasculares. Sabemos que la dexmeditomina tiene un efecto bifásico, por así decirlo, en cuanto a la presión arterial. A concentraciones bajas nos genera hipotensión, bajas menor de 1.9, hipotensión por activación de los receptores alfados en células endoteliales que generan vasodilatación y por la inhibición de catecolabinas circulantes. Pero a concentraciones más altas empiezan a activarse los receptores alfados B periféricos que nos generan vasoconstricción. Entonces a concentraciones altas, hipertensión, a concentraciones bajas, hipotensión. La frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco disminuyen a medida que va aumentando la concentración plasmática. Esto se explica por el reflejo varo-receptor y por la disminución de catecolaminas circulantes. Hay incluso algunos reportes de paro o pausa sinusal que remiten espontáneamente o se tratan con anticolinérgicos sin resultados pues muy desfavorables. Incluso por estos efectos se ha planteado el uso de la dexmedetomidina como tratamiento en los efectos cardiovasculares de la intoxicación aguda por cocaína. Los estudios en ecocardiografía transesofágica demuestran que no afecta la función sistólica ni la diastólica, sin embargo, a altas concentraciones podría llegar a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar y sistémica. Y lo anterior es todo para explicar por qué debemos tener precaución para utilizar este fármaco en pacientes, que tengan blocos cardíacos propios, que tengan una febre menos del 30%, que tengan una falla que ha conocido que es francamente hipovole. Además, se ha reportado un rol protector de los agones alfabón respecto a las complicaciones cardiovasculares en pacientes de cirugía. Este metanálisis es un metanálisis viejito del 2003 que incluyó 23 estudios, la mayoría de clonidina, solo 6 de dexmedeto y encontraron una disminución de la mortalidad de isquemia en todas las cirugías, una disminución de la isquemia en cirugía cardíaca y una disminución de la mortalidad y del infarto en cirugía vascular. A partir de ahí, entonces, nuevos estudios han intentado discernir ese rol protector en cirugía cardiovascular a qué se debe, ¿cierto? Entonces, en este escenario de cirugía cardio tenemos tanto EST como metanálisis, como cortes retrospectivas, y lo que se ha encontrado es una menor mortalidad intrahospitalaria a 30 días y un año en las cortes retrospectivas con menores complicaciones como delito. En los RCT también se ha demostrado una menor incidencia de fibrilación auricular en cirugía cardio. Y en los metanálisis y las reacciones sistemáticas también una menor mortalidad a 30 días y menor estancia intrahospitalaria. En cirugía no cardio la evidencia es menos fuerte, digamos, se ha encontrado también una menor estancia intrahospitalaria y una menor duración de la ventilación mecánica, pero digamos que el desenlace grueso de mortalidad es en cirugía cardio. Incluso ahí está esta revisión, esta corte retrospectiva, perdón, que demuestra una disminución en la mortalidad, del riesgo pues de mortalidad hasta años después. Esto digamos que es un desenlace muy fuerte, muy grande, que hay que coger como con pinzas, pero los autores plantean que esto se debe a un rol protector de la dexmetomidina contra coptosis. Si encuentran estudios animales, por lo que más adelante veremos que también tiene un rol de protección renal, pero parece que muchos estudios demuestran que estos pacientes tienen menor mortalidad. Habría que hacer pues como más estudios controlados para discernir pues qué tanto es efecto del medicamento, qué tanto son otras intervenciones. Pasamos entonces a los efectos respiratorios, digamos que en el año 2000 se publicó este primer estudio de analizología y describía efectos fisiológicos de las diferentes concentraciones plasmáticas de dexmetomidina. Entonces ellos cogieron balbutarios sanos, les empezaron a dar dexmetomidina y describieron que veía, que encontraron que en concentraciones de hasta 2.4 nanogramos mililitro no tenía prácticamente ninguna presión respiratoria, no había cambios en el BAH ni en la respiratoria del CO2. Incluso se describió una preservación del pulso respiratorio con concentraciones tantas como 14.9 nanogramos mililitro, que son concentraciones muchísimo mayores a las que utilizamos en la práctica clínica. Sin embargo, estudios más recientes han encontrado en voluntarios sanos que sí puede haber hipoxia e hipercambia con concentraciones tantas o puntos de 16 nanogramos mililitro. Por este motivo debemos tener presión en ansios, puesto que esa respuesta a la hipercambia disminuye con la edad y este grupo poblacional teóricamente podría estar más dispuesto a hacer una depresión respiratoria. Pero en general, el medicamento que observa el impulso rectorio es mucho para mantener reflejos de vida. Realmente por esto se ha planteado un fármaco potente para realizar intubaciones despiertas. Hay muchos estudios que la comparan la mayoría con remifentanil, algunos con fentanil, pero pues digamos que como el medicamento más utilizado es el remifentanil, pues la mayoría de comparación son con ese. ¿Qué se ha encontrado? Digamos que este es uno de los pocos escenarios donde la dexmedetomidina pareciera no ser superior al remi por varias razones. No porque no genera unas buenas condiciones de intubación, sino por sobre todo dos razones. La primera es que el remifentanil quedó demostrado que genera menos tos. La tos, no todos los estudios lo incluyen como desenlace, entonces los estudios que no lo incluyen como desenlace plantean la dexmedetomidina como una alternativa maravillosa. Pero resulta que es que la tos es un desenlace muy importante a la hora de intubar un paciente despierto. Entonces por eso, por ese lado, digamos que gana el remifentanil. Además teniendo en cuenta que la dexmedetomidina necesita una dosis de cargo y luego una infusión, se demora mucho más en actuar y necesita una vigilancia constante porque son 10 minutos que como es un paciente de vida difícil antecipado, usted tiene que estar ahí pendiente de que el paciente no haga una depresión respiratoria porque es raro pero puede pasar, entonces prolonga los tiempos del procedimiento. Sin embargo, sí es claro que puede generar menor recuerdo el procedimiento versus el remifentanil. En algunos estudios incluso ha demostrado mayor satisfacción del endoscopista, pero estos estudios no son con remifentanil, sino con fentanil y ketamina. Entonces, como conclusión, la dexmedetomidina sí puede ser una alternativa para intubación despierto, pero no le gana al remifentanil por esos motivos que ya mencionamos. En los efectos renales de la dexmedetomidina se ha planteado también un protector renal con ese mismo mecanismo antiapoptótico. Esta revisión sistemática y metanálisis publicada en el 2021 encontró que aumenta la depuración de creatinina, disminuye la lesión renal aguda y la mortalidad después de cirugía, todos los tomados quirúrgicos, o sea, cirugía no cardíaca. Y además, en cirugía traspiral renal, ha demostrado disminuir los marcadores de daño renal después de la perfusión, disminuir la osis y dolor postoperatorio, disminuir la estancia hospitalaria sin enviar el riesgo en los primeros tres meses, lo que parece estar pues como en sintonía con lo que hemos dicho. Bueno, en cuanto a los efectos adversos son los no esperados pues del medicamento. Sabemos que puede generar síncopia, es muy raro, puede generar neuropatía, parestesias, bloqueo OAB, inversión de la onda T, angina, a nivel pulmonar puede generar edema pulmonar o broncoespasmo, náuseas y boca seca, fiebre, nosis, debilidad muscular, hipercalemia, acidosis láctica o hiperglicemia. En cuanto a los nuevos usos clínicos, digamos que pues hay múltiples reportados en la literatura, yo en aras del tiempo traje los cuatro que me hicieron como más interesantes. El primero de estos sería el uso intranasal para la premedicación y sedación pediátrica, son dosis, sitiosan dosis tomas altas de uno a cuatro microgramos kilómetros, inicia más o menos en 15 a 45 minutos y genera una sedación o una ansiolisis más de uno a dos horas. Se ha demostrado que es muy bien tolerada porque obviamente es una vía de administración que para los niños es ideal, disminuye la respuesta a la intubación traqueal en niños y disminuye la MAC del seborane para la inserción de supraglóticos y para la intubación. En cuanto a la PSA, se ha utilizado combinada, que combinada con opioides disminuye también el dolor, el consumo de opioides, las náuseas y vómitos posoperatorios y nos aumenta la satisfacción del paciente. Entonces cada vez hay más estudios de combinar dexmedetomidina con pediopioides, como ahorrador de opioides, lo que ya lo hemos visto pues a lo largo de la charla. El tercer uso es como coadyuvante en anestesia regional, que en anestesia regional se puede usar como coadyuvante, bien sea de manera intravenosa, neuroaxial, perineural por el mismo catéter que estamos pasando en la anestesia psicolocal o por ejemplo caudal, que ha demostrado que aumenta el bloqueo sensitivo con más de un 30%, el bloqueo motor también un 17% y retaba el tiempo a la primera visita de la analgésia. Y finalmente, este rol de protección de órganos que lo traje como último porque es digamos lo que menos está estudiado en humanos, los estudios se han hecho en animales, sobre todo en ratas y en conejos, y ha demostrado pues disminuir esa lesión por reperfusión renal, por reperfusión del cerebro y del corazón, parece que por este mecanismo antiapoptótico, pero realmente no está muy bien estudiado. Después de leer pues como toda esta bibliografía para realizar esta charla, sí queda esa duda de por qué por ejemplo un desenlace tan grande como mortalidad en cirugía cardio, que los autores parecen explicar por esto, pues valdría la pena pues hacer como más estudios para ver qué es lo que realmente explica estos beneficios adicionales, por así decirlo, de la dexmedetomidin. Bueno, entonces como conclusiones, unos mensajes para llevar a casa es que la dexmedetomidin es un medicamento con amplia evidencia para ser en UCI, intraoperatoria y procedimental, que es una buena alternativa para ser pacientes con factores de riesgo para vida aérea difícil, pacientes con SAOS, pacientes obesos, que son estos pacientes que tienen un mayor riesgo de pronto de depresión respiratoria o en quienes queremos preservar como de lugar este impulso ventilatorio, que tiene beneficios adicionales como opioides y protección cardiovascular y renal en el escenario perioperatón. Debemos tener precaución con la dosis en neonatos, en ancianos, en pacientes con enfermedad renal, con falla cardíaca o con bloqueos previos. Teóricamente no está contraindicada, pero hay que tener mucha precaución, o sea, si tenemos otros medicamentos, pues preferir usar esos otros medicamentos. Y finalmente que los efectos adversos en dosis dependientes, por lo general son predecibles y en los estudios han mostrado que la dosis clínica no requieren usualmente medidas farmacológicas, por lo que con una buena vigilancia clínica, pues podríamos estar pendientes para evitarlos o tratarlos a tiempo sin efectos deleterios para el paciente. Esto es todo lo que tenía para hoy, abrimos entonces el espacio a dudas, preguntas o comentarios. Bueno, parece pues que de los participantes no hay nadie más como que tenga la inquietud. Pues de entrada, felicitaciones Irene por la presentación y pues digamos que se hizo un proceso pues muy estrecho, digamos también de acceso y de retroalimentación. Entonces en esa parte pues me siento digamos satisfecha. Bueno, yo creo que de las dudas que ya habíamos discutido previamente, pues todas están incluidas ahí en la presentación que hiciste. Entonces lo único que me gustaría que recalcaras, dado que es como en un escenario donde hay mucha duda, o digamos hay menos estudios, es el tema de la anestesia balanceada, como en qué escenario. Obviamente sabemos que es un fármaco que comparado con el remifentanilo prolonga el tiempo de despertar y la estancia en la unidad de recuperación. Entonces teniendo en cuenta, pues además de eso, cuál sería, o sea, en qué situaciones, en qué pacientes, finalmente cambiarías balancear una anestesia de que normalmente se hace con remifentanilo por versus desmedetomidina. Ahora sí ya levantaron la mano otros dos profesores, entonces enseguida les damos la palabra. Profe, bueno, después de leer como lo de balancear solamente con desmedetomidina, yo creería que en ese momento no hay suficiente bibliografía y literatura que nos apoye esta decisión, sobre todo porque a pesar de que este estudio de anestesiología que mostré, pues, se suspendió antes y todo, o sea, sí podría llegar a tener desenlaces, pues, deleterios para el paciente, o sea, tres casos de asistolia con cinco bradicardias graves, no son, no son, hay que menospreciar eso. Entonces, y además está demostrado que la desmedetomina no es tan buena analgésico como el remifentanilo, entonces, seguramente, a pesar de que otros dicen que sí, yo creo que falta todavía, creo que falta todavía literatura que nos apoye como soportar esa decisión de rutina. Por ahora yo no lo haría. Ahí, antes de darle la palabra a los profes, en el anciano considerarías de pronto que si hay más lugar para balancear que en el resto de la población, en comparación con el remifentanilo, que también hemos tenido esos de complicaciones por balancear con remifentanilo en ancianos. Profe, nuevamente, yo creería solamente como reenlazo del remifentanil, creería que no. Lo que sí creería que se puede hacer y que es una buena práctica clínica, que sería una buena práctica clínica en ancianos, sería combinarlos, o sea, usarlo como ahorrador de opioides. Entonces, a bajas dosis de la exmeditomina, que ya vivimos que con bajas, pues, no hay tanto riesgo y bajas dosis del remifentanil. Pero solamente de exmeditomina creería que no. El profesor Villa y luego el profesor Samudio tienen la palabra. Bueno, primero, felicitarte por la presentación. Muy buena. Recomendación, recordar y utilizar plantillas oficiales de la universidad para poderlas colgar en las plataformas. Y segundo, un aporte. En UCI usamos infusiones continuas, pues, por muchísimas razones se extiende el uso de la exmeditomina más del tiempo que recomienda el fabricante. Pero entonces, si eso sucede, es importante al momento de desmontar el medicamento que puede dar hipertensión de rebote, así como clonidina. Que el paciente que la esté tomando no suspenderla de forma abrupta porque hace crisis hipertensiva. Es aquí lo mismo. Si se va a hacer el desmonte luego infusiones muy prolongadas de la medicación, hay que hacerlo de forma progresiva para evitar esas crisis y de rebote. Felicitaciones. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, me parece también que la charla estuvo adecuadamente enfocada, profunda en la búsqueda, hasta de pronto hasta los precios en el medio lo buscaste. Creo que eso es absolutamente válido, además de buscar los diferentes contextos. A mí me genera mucha, realmente muchas preocupaciones el uso de la exmeditomina en la práctica anestésica porque, por lo menos en lo que yo a profundidad he buscado, que es el sistema de intuación despierto, existe pues financiación de la industria de muchos de los estudios primarios. Eso no es malo. Sin embargo, es importante la comprobación independiente de los resultados, idealmente de universidades o de entidades que están enfocadas en los desenlaces clínicos, más allá tal vez de un beneficio de mercado. Entonces, en ese sentido, sí me genera realmente mucha, mucha preocupación que en un estudio con una característica independiente, por ejemplo, un estudio multicéntrico, que es mucho más difícil de sesgar que un estudio en un solo centro, pues, se desgarra como un interés de beneficio de resultado, se haya tenido que parar por eventos adversos. Eso habla, eso habla mucho realmente de la seguridad del medicamento. Por lo general, pues en las publicaciones, muchas veces, pues, usted atenúa la cosa, ¿es cierto? Como, ah, sí, fue un braicardio grave, pero no, no, no se murió ninguno. Pero, hombre, tuviste que parar el ensayo clínico por eventos adversos. Eso me parece un hallazgo realmente muy importante a la hora de pensar en este medicamento, digamos, como el uso rutinario sobre otros. Creo que debe tenerse en cuenta y que se requiere definitivamente una comprobación adicional con respecto a los eventos adversos. Más allá de los ensayos, me gustaría saber si tienes cortes prospectivas sobre la observación de los eventos adversos, porque también los ensayos están muy bien potenciados para eficacia, también para seguridad grande, por ejemplo, lo grande de seguridad, pero no suelen estar potenciados para los eventos adversos. Entonces, quería que nos profundices un poco. El tema de eventos adversos en cortes prospectivas. Y lo otro, a manera de pregunta, si dentro de lo que tú evaluaste, si estudiaste, que fue claramente profundo el tema, encontraste financiación o estabas pendiente de la financiación de los estudios primarios. Si esos fueron directores independientes, universitarios, investigaciones, centros de cuidado, o si todos eran financiados por la casa madre del medicamento. Profe, bueno, en cuanto a la primera parte de cortes prospectivas, no, realmente, para ser sincera, no. De todo lo que leí, no he revisado una sola corte prospectiva de exmedito medina en cuanto a seguridad. Lo que leí de seguridad, básicamente, eran ensayos, ensayos y revisiones sistemáticas, pero cortes prospectivas, no. Entonces, tendría que buscar la verdad. Y en cuanto a la parte de financiación, hubo un que sí me llamaba la atención que decía que estaba financiado, por ejemplo, por Presex, pero no eran todos. Y realmente, pues, voy a ser sincera, no fue como que me, todos los que leí, les buscara si estaban o no financiados. Tendría que sentarme otra vez a leer, pues, como cada estudio, esa partecita, a revisarla, para estar, pues, como segura de cuáles sí y cuáles no. Vale, no, normalmente no. No es un enfoque, pues, que tenga uno en la charla. Bueno, no, yo te lo pregunto es porque, bueno, eso ha sido recientemente en síntesis. De hecho, en las nuevas actualizaciones de cómo hacer síntesis de evidencia para el caso específico de Cochrane, ya la financiación se incluye frente incluso a la evaluación de sesgos. Tanto la evaluación de sesgos como, idealmente, la tabla 1 o la tabla donde se describe, pues, uno no siempre la encuentra. Yo creo que en las revisiones que hemos realizado en el servicio no siempre está. Y, pues, yo lo único que creo ahí es que lo que se necesita, pues, es hacer los estudios independientes con respecto a eventos adversos. Creo que ese es, digamos, el momento en el estado que estamos del medicamento. Buscar bien el momento y qué poblaciones se presentan, pues, para que se convierta en una práctica mucho más segura y tener los beneficios porque, claro, tenemos un potencial gigante con el ahorro de opioides. Es que hay una pandemia oculta en el mundo, que se expresa mucho más, pues, en Estados Unidos, pero que existe con respecto al uso y abuso de opioides. Entonces, tampoco es para decir que el medicamento, no, no, claro, el medicamento sí. Lo que pasa es que hay que mirar cómo. Y puede ser una alternativa para empezar a aumentar la anestesia libre de opioides, que en algunas poblaciones ese uso de opioides realmente puede ser la diferencia entre una descompensación de un consumo crónico y adicción, el hecho de una cirugía lectiva. No es raro y, de hecho, tristemente sucede operaciones en búsqueda del uso de los medicamentos opioides en el posoperatorio. O sea, eso, la epidemia de opioides, es una epidemia que está ahí, está oculta, en algunos países más explícita, pero en anestesia sí tenemos un impacto sobre ese uso de los opioides. Sí, claro que sí, profe, tiene todas las razones. Muchas gracias. Creo que la doctora Susana había levantado la mano. No, era un error. Ah, bueno, profe. Gracias, Irene. Bueno, Irene, yo quisiera, y a todos los presentes, quisiera, pues, como, tomando las palabras, esto último que dijo Mario, pues, tampoco la idea es que, dado que presentamos un ensayo muy importante en el que se tuvo que interrumpir finalmente el reclutamiento de pacientes y eso que ya estaban finalizando, se tuvo que interrumpir por temas de seguridad, pues, tampoco vamos a decir que el fármaco no nos sirva o que definitivamente quede vetado para este, sobre todo para el escenario que estábamos hablando ahora de anestesia balanceada. Y porque ahí, yo creo que ahí hay algo que no se debe subestimar, que por temas, a ver, a la vez que Mario ahorita señalaba como posible interés, me corrigen Mario si de pronto, pues, no interpreté bien también tu intervención, a la vez que señalaba de pronto como el hecho de mirar si esos, varios de esos estudios tenían patrocinio farmacéutico, yo creo que también a la vez ha hecho falta precisamente que haya más patrocinio en el tema de protección de órganos y especialmente en neuroprotección y eso también en pediatría, pues, aunque se ha expresado por varios autores, no se ha podido, digamos, avanzar en el estudio de mostrar que el fármaco es neuroprotector y sería, pues, como tendría posiblemente un papel importante en la anestesia pediátrica, pero no hay, no hay, digamos, patrocinios, no hay dinero para hacer grandes ensayos, tiene que ser, pues, son estudios que serían muy costosos y mire que desde la industria, desde los mismos fabricantes de la desmeditumina en eso no se ha avanzado. Entonces, ahí tenemos también, pues, como una contraparte en que la parte financiera antes también probablemente ha hecho falta para algunos, para estudiarla en algunos escenarios. Entonces, esa última parte que remarcabas no es el hecho de que si tuvimos ese problema con ese ensayo que la tuvieron que suspender, que se tuvo que detener el ensayo, diríamos, pues, que es un fármaco que no nos sirve, es probablemente que nos van a hacer falta muchos más estudios y en eso, en este momento, no hay tanto interés ni de la industria ni tampoco, pues, como desde el ámbito académico, pero precisamente porque se trata para hacer ensayos y estudios muy costosos, que no hay por el momento cómo. Y ahí tendríamos que ahí también retomo lo de Mario, me parece muy interesante que desde la academia pudiéramos al menos aportar con estudios de cohortes, así sea retrospectivas, pero que sean de gran cantidad de pacientes, de bases de datos, pues, grandes. Y eso nos daría también muchas luces sobre, finalmente, el papel de este fármaco, tanto en la protección de órganos como también en los efectos adversos. Bueno, si alguien más... Ah, Susana volvió a levantar la mano. Sí, pero ahora sí, en serio. Ya no es error. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Irene, por tu charla, como te escribí en el chat. Una charla muy clara, muy ilustrativa, muy buena. Yo quiero hacer un comentario corto y es... Y es que como, además, digamos, estoy involucrada en el cuento en este momento de una manera, de una gran manera, los estudios de la industria declaran los conflictos de interés en sus publicaciones. Y yo no he encontrado estudios hechos de una manera más rigurosa, vigilada y bien hecha, si se quiere decir así, que los estudios de la industria en este momento en el mundo. Distinto pasaba años atrás. Pero en este momento en el mundo, la vigilancia de los estudios de la industria son el triple que los estudios académicos, que suelen ser muy laxos, incluso los ensayos clínicos. Para la industria no hay laxitud alguna en el respeto al protocolo. Y ya, tanto la comunidad europea como americana tienen una vigilancia estricta de este tipo de estudios, vigilancia de diferentes entes. Y se declaran esos conflictos de interés en sus publicaciones. Lo que hay que mirar es simplemente, metodológicamente, cómo está. Ahora, uno siempre tiene duda de si se manipularon los resultados o no se manipularon los resultados. Pero vuelvo y les digo, hoy, involucrada directamente en lo que significa hacer los estudios de la industria, les digo que no hay centros de investigación más vigilados que los estudios que se hacen para las empresas farmacéuticas. Y que sí, como dice Olga, para investigar se requiere un estudio fase 4 que pareciera muy sencillo, que son los estudios observacionales después de seguridad, que pareciera hacerlo solamente la academia, también son muy costosos si se quieren hacer multicéntricos y si se quiere tener el peso de la evidencia que uno buscara, ¿cierto? Entonces, en lugar de ser el gran enemigo, pues en realidad que ellos puedan financiar estudios, me parece supremamente positivo. Hoy, estudios de la academia también están siendo financiados por la industria. Muchos estudios de la academia se hacen de la mano, de la rigurosidad de la academia, más el dinero que tiene la industria farmacéutica, es que investigar es caro. Entonces, en lugar de satanizar, lo que hay que mejorar es esa vigilancia en la calidad del dato. Gracias por ver el video.